Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo la segunda parte de Te canto hasta que te duermas. Me gustó muchísimo hacer la primera parte y creo que a vosotros también os gustó mucho porque me habéis pedido bastante esta segunda parte. Así que no quería tardar mucho en hacerla. Esta vez no es de canciones Disney, sino de diferentes tipos de canciones que a mí especialmente me gustan y me gusta cantarlas y las he traído aquí para que las disfrutéis vosotros también. Espero que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser! Luego te desaparecer Luego te desapareces y no entiendo muy bien por qué no dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño con cada luna llena de mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que le das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar ¡Gracias! Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estas No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes y te vas Si subes y bajas y no estas seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estas No hace falta cambiarte nada Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero con limón y sal Siento que vuelvo a empezar Estad No sé quién ores Pero es vos que vas tú o no Es fácil ver acá no y es Ni un papel Ya poco importa Poso els peus a terra, vull caminar Necessito despertar En un dia radiant Encara em queda temps per descobrir Tot allò que m'he amagat Que no m'he volgut dir Corren, corren pels carrers, corren Paraules que no s'esborren Imatges que no se'n van Y ploran, floran pels carrers, floran Con gotas de aguas añoran Aquels que ya no has maura Si una vez la toco Sé que nada sentiré Si me cortas Es igual No sangraré Y yo sé que ya está viva Y que muerta yo estoy Pero sufro en realidad No diréis que no es verdad Aún me quedan lágrimas Aún me quedan lágrimas Que derramar Si una vez la toco Sé que nada sentiré Sobre el hielo bajo el sol No cambiaré Y mi corazón responde Aunque no late Se rompe Y yo sufro en realidad No diréis que no es verdad Aún me quedan lágrimas Que derramar Qu быстрos Quato Aún THEM Te mobile Todo 40 Típico battles ¡Frobto! Típico